¡No! ¡Jazz! ¡Jazz! ¡Háblame, hermano! ¡No, no, no! ¡Optimus! ¡No! ¿Qué te pasó, hermano? ¡No! ¡Otra vez no! ¡Otra vez no! ¿Qué? ¡Ah! ¿Qué cara... qué carajos? ¡Jazz! ¿Qué chingado estás haciendo? ¡Ah! Nada, estoy haciendo un cosplay de Goyo. ¿Por qué? ¿De quién? ¡Satoru Goyo! ¡De Jujutsu Kaisen! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué chistoso, ah! ¡Jazz! ¡Jejeje! Saludos a los fans de Jujutsu Kaisen.